Hola, hoy vamos a hacer precisión para la primera tirada vamos a hacer a dos manos el blanco está más o menos a 12, 13 metros porque más lejos no se ve y de acá de la zona de tiro tampoco se ve vamos a tratar de pegarle al 5 de la cabeza vamos a ver que tal salieron de acá no veo los disparos 22, son muy chiquitos estos dos entraron prácticamente pero se me fue muy abierto vamos a afinar la puntería